Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo del Pokémon Home y va a ser rapidito, espero que 10 minutos, no más. Incluso menos, no tendría problemas. Que os voy a hablar sobre 3-4 puntitos. Uno de ellos es el error de comunicación, el fallo de comunicación. Hay un error dentro del Let's Go Home. De Dios, madre mía. Del Pokémon Home. Iba a decir Let's Go Home, madre mía. ¿Cómo estoy? Del Pokémon Home, que es sobre... Pone eso, error de comunicación, luego os lo explico. ¿Qué más deciros? También os voy a decir las diferencias entre el Pokémon Home de la Switch y del móvil. Y también dentro de ahí, si necesitáis el... ¡Ah! Si necesitáis dentro de... ¡Ey! Dentro de la consola, el online o no. ¿Qué más deciros? Ah, bueno, y también os voy a enseñar un pequeño truco para solucionar el problema de comunicación. Así que, vamos a ello. De fondo estaréis oyendo música. Espero que no sea muy fuerte, que entendáis mi voz. Publicidad, básicamente. Vale, vamos a ello. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el error de comunicación, como he dicho. Cuando iniciéis el juego, lo hacéis todo. O sea, metéis los datos, metéis el idioma, el país, todo. Bla, 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 bla. Y luego, cuando queréis vincular una cuenta, os da este error. Esto pasa tanto en la consola, como en el móvil. Pero yo solo tengo capturas del móvil. Si iniciáis el Pokémon Home, y lo hacéis todo sin vincular cuenta, cuando queréis vincular una cuenta, os pone esta cuenta ya está vinculada a otro Pokémon Home. Cosa que es mentira. Estamos hablando de que es un error. Y si... Si lo hacéis, cuando hacéis la cuenta, ya vinculáis, os va a poner esto. Se está utilizando Pokémon Home en otro dispositivo. Por lo que no se puede iniciar ahora mismo. Cosa que también es mentira, pero estamos hablando de que es un error. A mí me ha pasado esto el primer día, y no sé por qué. Llevo una semana utilizándolo, y bueno, he encontrado una solución alterna, una solución que alterna, una solución para resolver esto. También os salen más cartelitos, ¿vale? No solo estos, más cartelitos, pero es lo mismo, de error de comunicación. También he leído por ahí y he hablado con gente que se le ha solucionado solo. Ellos no han hecho nada, han entrado todos los días y de repente un día pues les ha dejado. Es cosa también de quién se encarga de esto, de Game Freak, de Nintendo, de Pokémon, de... De el responsable, quizás responsable de la aplicación, pues poco a poco irá solucionando problemas o lo que sea. Vale, ya sabemos cuál es el error, ¿no? Vale, pues os voy a decir cómo solucionar el error. Este error está asociado a una cuenta de Nintendo. Por lo tanto, si os hacéis otra cuenta de Nintendo, podéis acceder al Pokémon Home. Dejadme, voy a acabar y lo entenderéis todo. No salgáis del vídeo, por favor. Vale, los pasos son sencillos. Primero vais a la página de Nintendo y os hacéis una cuenta Nintendo. Esto es fácil. Una vez que ya tenéis vuestra cuenta de Nintendo hecha, descargáis el Pokémon Home en el móvil, en la Switch, en los dos lados. Entráis en el móvil y entráis con esta nueva cuenta de Nintendo. Y hacéis todo. Entráis, que os hable el profesor, bueno, el gran OAC y demás. Y ya estáis. Vale, ahora entráis en la consola de Nintendo. Abréis la Nintendo y os vais a crear un nuevo perfil de usuario. O cojáis un perfil que ya tengáis, pero yo aconsejo crear lo nuevo limpio. Vais a perfiles de usuario y os creáis un nuevo usuario. Este nuevo usuario le tenéis que registrar, o sea, le tenéis que asociar la cuenta de Nintendo que habéis creado. Eso es fácil de hacer. Os aparece cuenta. Cuando dais al usuario ya os aparece y le podéis poner la cuenta. Si no, vais a la tienda, al e-show, o como se llama, y ahí ya os dice que tenéis que asociar una cuenta para bla, 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 bla. O cuando decíais el propio Pokémon Home también os dice, oye, tenéis que poner una cuenta de Nintendo si no yo no funciono. Le ponéis la nueva cuenta de Nintendo que habéis hecho. Vale. Entonces tenéis un usuario nuevo con una nueva cuenta de Nintendo. Y con eso entráis en el Pokémon Home. Ya estáis en el Pokémon Home. Vale, perfecto. Esto tenéis que hacerlo previamente en el móvil porque cuando hacéis la consola os pregunta si lo habéis hecho en un móvil y le dais a que sí. Porque si lo hacéis al revés puede haber algún conflicto, algún error, pero bueno, mejor así. Yo lo he hecho así y así me ha funcionado y así os lo digo. Vale. Y una vez que entráis vais a ver un usuario como este, vuestro nombre de usuario y aquí vais a ver que no tenéis nada porque no tenéis ninguna partida ni de ningún Pokémon. Solo os va a aparecer el Home. No os preocupéis. Vais aquí donde pone vuestro nombre de usuario, vuestro nombre de perfil y le dais ahí clic y os van a aparecer los diferentes perfiles. Os va a preguntar si queréis entrar con otro perfil, si queréis ver los datos de otro perfil. Acceder a los datos de otro perfil. Le dais a que sí y seleccionáis vuestro perfil, el principal. Pongamos este, el Salme. Estos no son míos, así que este, el Salme. Y ahí es donde tendréis vuestros juegos que os aparecerán aquí. Vuestro juego de Pokémon, la espada, Eevee, escudo, Pikachu, lo que sea. Os aparecerá aquí. Y ya podéis utilizar Pokémon Home tranquilamente. Vais al juego y ya, pues una vez que dais al juego ya os aparece en vuestra caja. La caja básica, si tenéis el Premium, pues aparecerá más cajas. Y ya podéis intercambiar los Pokémon tranquilamente. Es un poquitín coñazo porque necesitáis dos cuentas. Una en la que ya tendréis vuestros juegos y vuestras historias y otra que es esta nueva que os vais a hacer solo por el Pokémon Home. Si pagáis el Premium, tenéis que pagarlo en la cuenta nueva. No, o sea, ya que vais a utilizarlo con la nueva, el Home. Entonces tenéis que pagar el Premium en vuestra cuenta nueva de Nintendo. No en la que utilizáis siempre. En la cuenta que tenéis especialmente para el Home. Yo no aconsejaría, yo no aconse... Bueno, yo no pagaría ahora mismo por el Premium con este fallo, pero bueno, cada uno haya con lo suyo. ¿Qué más cositas deciros? Pues nada, con esto ya tendréis solucionado el error. Porque ya podríais intercambiar Pokémon, ya podríais luego ir al móvil e intercambiar. Vamos a pasar a las dos versiones que hay. La versión de... Vamos a ver, Pokémon Home de aquí. Tenéis la versión de móvil, da igual cuál de las dos sea, Apple o Google. Y tenéis la versión de las consolas. Son totalmente diferentes esta versión a esta. Esta versión os sirve para transferir vuestros Pokémon de los videojuegos al Home y del Home a los videojuegos que os dejen. ¿Vale? Sirve simplemente para eso, para transferir. Aquí una imagen de transferir de verdad. Pues da igual, ya lo habéis visto aquí. Sirve para esto, simplemente para esto. Aparte de esto, pues tenéis también... Tenéis una Pokédex, pero... Es básicamente esto. ¿Vale? Así que necesitáis, pues hombre, si queréis transferir vuestros Pokémon, que supongo que sí, porque si no, no sé dónde conseguiréis los Pokémon para competir la Pokédex. Pues necesitáis tener la consola y tener ahí el Pokémon Home. Bueno, también para utilizar el banco Pokémon lo hacéis con la consola. Entonces, bueno... Luego, ¿para qué sirve la versión de móvil? Entonces, la versión de móvil sirve para intercambiar vuestros Pokémon. Si queréis intercambiar vuestros Pokémon por GTS, por caja prodigiosa, intercambiarlos en grupos, intercambiarlos con amigos, las cuatro modalidades que hay de intercambios, pues necesitáis tener en el móvil el Pokémon Home, porque de la consola no podéis transferir. O sea, no podéis intercambiar, perdón. Solo podéis intercambiar desde el móvil. Entonces, vosotros transferís aquí los Pokémon, le dais a terminar, cerráis, abrís el móvil. Yo cierro siempre por si acaso, abréis el móvil y aquí pues ya intercambiáis lo que queráis. Cerráis, volvéis a abrir la consola y hacéis lo que queráis. Esas son las diferencias entre una y otra, ¿vale? Luego tenéis más funciones, pero es que todas estas, o sea, esta, por ejemplo, la del... No me va a salir, la Pokédex esta, que es así completa, que salen las formas y todo, esto es en la consola, ¿vale? Pero luego la Pokédex está otra y las habilidades y los movimientos que salen así, esto es el móvil. Igual que los regalos misteriosos, también es del móvil. Esto no está en la consola, los regalos misteriosos, ¿vale? Bueno, aquí luego tenéis cosas, podéis pasaros parafernalias. Bueno, esta Pokédex, como veis, esto es en el... Esto, mira, esto es la Pokédex del móvil, ¿vale? Estas dos y esta es la Pokédex del home, de la consola, ¿vale? Bueno, igual el rincón personal está en el móvil, o sea, cada aplicación, quitando esto, que comparten las dos, aunque como veis, de diferente manera, quitando esto, lo demás está todo, 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 o sea, lo que tiene una versión no tiene la otra. ¿Y qué más os puedo contar? Hay otra cosita que os quería contar, es sobre el Pokémon Meltal y Melmetal, no sé pronunciarlos de verdad, Melmetal, Mel, Mel, tal, y Mel, tal, son Pokémon singulares, de hecho, cuando los pasáis del Pokémon Let's Go y vio el que sea, y vio Pikachu al home, que sí podéis pasarlos, vais a ver que os ponen que es un Pokémon singular y por lo tanto no lo podéis intercambiar. ¿Qué es esto de Pokémon singular? No tengo ni idea, no tengo ni la menor idea, solo sé que no lo podéis intercambiar. y esto el Pokémon singular no es porque venga del Go, si vosotros traéis otro Pokémon del Go al Let's Go y del Let's Go lo traéis aquí al Pokémon home, sí lo vais a poder intercambiar, esto pasa con Melmetal, nos pone que es un Pokémon singular y no podéis intercambiarlo, ni Meltal, ni Melmetal. es una pena porque mucha gente los busca y ahora ya entiendo por qué la gente los busca porque me parecía una tontería que la gente los buscara porque quiero decir a ti en el Go te los regalan con la caja que consigues al intercambiar un Pokémon y luego por lo tanto en el Let's Go también lo tienes gratis, o sea, me parecía una tontería que la gente los buscara pero ya entiendo por qué. Y otro pequeño detalle es que tenéis que tener cuidado cuando transfiráis Pokémon de vuestras cajas al Home porque si vosotros aquí tenéis un orden al Home eso le da igual. Vosotros cuando pasáis de aquí los Pokémon da igual si pasáis una línea, si pasáis todos por ejemplo aquí si cogeis los pasáis todos aquí vamos a ignorar que están estos dos, ¿vale? Cogéis toda esta caja y la pasáis aquí le dais a terminar. Cuando volváis a entrar vuestros Pokémon habrán cambiado de orden y se habrán puesto en el orden de la Pokédex Nacional. Por lo tanto estos dos cositos por ejemplo que son iguales son los mismos Pokémon van a estar juntos. Butterfree va a estar aquí arriba porque creo que no hay ninguno más. No creo que Butterfree es el primero de estos. Así que de aquí se va a ir aquí arriba. Estos dos van a estar uno detrás de otro. Este primero y este después porque es como va en la Pokédex Nacional en orden. Este va a estar antes. Creo que está antes que estos o después. Vale, o sea, os va a cambiar el orden completamente. Entonces tenéis un orden en vuestras cajas apuntarlo tener cuidado con él porque os va a cambiar una vez que lo cambiáis os va a cambiar. A menos que vayáis de Pokémon en Pokémon cosa que teniendo en cuenta que hay unos no sé cuántos pero ya en el mismo momento de la espada hay 400 Pokémon así que si vais a pasar 400 Pokémon de uno en uno vais a tener para rato y nada no tengo nada más que decir ha sido un vídeo cortito bueno, 13 minutos me he pasado 3 minutos lo siento espero que os solucione el error este en cuanto a los errores de el 900 y algo y el 500 y algo es debido al Pokémon debido al banco Pokémon y es debido a que pasáis Pokémon que son clonados o Pokémon que están hechos con el Pokéhex o de alguna manera ilegal entonces el Pokémon Home no me preguntes cómo los detecta y da fallos da fallos oye aquí me estás metiendo una información que no puedo procesar y da fallos metéis algún Pokémon con alguna habilidad que no debería de aprender o con alguna naturaleza que no debería de tener y el Pokémon Home chifla cómo se soluciona esto pues no lo sé tampoco han dado ninguna explicación al respecto simplemente está ahí y supongo que lo irán ellos solucionando poco a poco eso sí tenéis muchas papeletas por no decir todas de perder ese Pokémon al igual que los Pokémon clonados tenéis si tenéis Pokémon que se los habéis clonado aunque sea de manera legal tenéis muchas papeletas de perderlos mira como podéis ver aquí podéis andar lo único que se tiene entre las dos es trasladar Pokémon con el banco Pokémon que esto bueno para móviles no pero da igual y analizar el Pokémon básicamente la Pokédex como veis ya os dice aquí que no hay nada que tengáis en una para la otra nada chicos me despido ya espero que os haya gustado el vídeo darle a me gusta compartir suscribiros todas esas cosas decidir cualquier cosa en los comentarios como si es un Nola y hasta la otra y hasta la otra